Salió un ópimo No nos lo prometiste, güey Ese le tomen, pero todavía la van Pongense de aquel lado Ya sé Se le acabaron los gustos A joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el cordón del churrumbe Entonces, tío, tío Entonces ya, aléjalo Yo me voy para Tlaxcala A ver a las tlaxcanteñas A ver si gozarlas puedo Y les calo hasta ladreñas Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el cordón del churrumbe Es que dicen que el humo se va con los brunitos Pero yo creo que son mentiras El que ande de enamorado Y no tiene que gastar Que se tire un jarro de agua Como cuero a remojar Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el cordón del churrumbe Y el que quiera ser mi amigo Tres cosas a detener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el cordón del churrumbe Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue cegando Igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue Y a dónde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es Que ya no regreses 30 cartas llaman que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Aún su contestación Serás porque no las has leído O porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo No me persigue Y a dónde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es Que ya no regreses Así de que ahora Pues he perdido Tengo la cama de Maicito Raza bonita ¿Te acuerdas de Pureza Moreno? Ah, cómo no Una gran amiga Un abrazote Pureza Aquí andamos todavía Dando lata Y no nos vamos A estilo Jesús Luna Roja Mira, echadote Al piso aquí Hasta Oaxaca Te mando saludos Palomo He hecho Pureza, gracias Santa Catarina Un fuerte abrazo Saludos Claro que sí Comparen Cuenta vez Charmina Como siempre yo he sido Y el talón siempre seré Porque así soy conocido Si algún día trabajará Dicen que sería Mi juicio Pero Aquí estamos En plena grabación De esta canción Que se llama La Elisa Aduleto con los señorones El palomo El gorrión Espérenlo muy pronto Por ahí en las redes sociales Claro que sí Y ahorita estamos Recogiendo las cosas Para dirigirnos A otra parte Donde vamos a grabar Otro pedazo De la canción De que estamos guardando Todo Aduleto Nos gusta toda la raza Hoy nos tocó A las 6 de la mañana Levantada Pero vale la pena Va a quedar un video muy padre Espero que lo disfruten El video oficial De la Elisa Raza Aduleto con la raza De los giros Al rato vamos a una transmisión En vivo Para toda la raza Que está al pendiente De la transmisión Pero miren que paisaje Miren nada más Así que Puro 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 Ahí va la cosa Gracias a Dios Saludos a toda la raza Que se va sumando Al proyecto Y a toda la raza Que ha aportado Un granito Para Global Paigo Les mandamos un fuerte abrazo Les mandamos un fuerte abrazo A Janes Productions Al señor Jesús Janes Muchas gracias Por el apoyo Por las visas Ahora Finales de septiembre Ya vamos a andar por allá En la Unión Americana Les mandamos un fuerte abrazo A toda la raza A Unís Acá en Chihuahua Mi compadre De Amanecer Ranchero Mix TV También Un fuerte abrazo A mi compadre Miguel Un fuerte abrazo Y les mandamos un saludo A toda la raza Del sur del estado Que ahorita andamos acá En el Terruño Un abrazo Aquí salimos a Soto Y nos vemos En una aventura más Pone la mano Yo voy a La quita Y en otra toma Así como están chiquillos Estamos tratando De que Emilio Agare un marranito Pero Se tiene miedo A la marrana No la se reen Andale Emilio Andale Emilio Sáquenlo ¿Verdad? ¡Wah! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Agarra una! ¡Cállos! ¡Uy! ¡Hijo! ¡Jajajajaja! ¡Vamos! ¡Sobres Emilio! ¡Sin calor! ¡Ahora andamos pirañando Acá a Duraznos En Soto Y la señora nos está regalando Duraznos Y Emilio quiere tunas ¿Quiere tunas? ¿Están buenos? ¿Están buenos, eh? Así mero ¿No va a ser un pelo Con Con el pantalón de acá atrás? Sí, ya Mira el palomo Mira el palomo ¡No, cabrón! ¡Córtenle, cabrón! Mira ese Eche de uno ¡No, para él! ¡Dale! Raza conocida De por acá Aquí andamos en Soto Pura gente bonita De acá de Soto Nuevo León Aquí andamos Los giros de Nuevo León Y unos servidores El palomo y el gorrión Venimos a A saludar a la gente De por acá ¿Y qué creen? Oye, pues no nos enduraznaron A ver, aprense la bolsa Para que vean Que no es mentira Miren Puros duraznos Ya llevo ¿Cuántas bolsas esas? Cinco ¿Qué nos echamos? Dos kilos cada quien ¡Qué bárbaro! ¡Pues ahí nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Mira, ahorita Fuimos a grabar La de... Hoy es el segundo día Y fuimos a grabar El continuo de la iliza Y fuimos a un pueblo Quien se como se llama Pero nos atendieron Con más de sangre Y con... Nos atendieron con ganas Duraznos Y lo que pasa Es que Yo me empaché de túneles Y de duraznos Y estábamos persiguiendo Un marrano Anduvimos persiguiendo Marranitos Mira, a mi compara Los tratamos muy bien La gente de ahí de Soto Muy bonito Estoy bien Bien, bien Estoy asustado Dice Ahora le pusimos En esta vuelta A mi compadre El cachete es lloro El cachete es lloro Está la perrita mocha Porque es de... Porque es de mi clan Es de mi clan De los cachetes La perrita mocha Bueno, así lo pasamos Muy a todo Aquí en la chona En Soto Fuimos a... Allá al Pinal También Allá grabamos unas cosas Gracias a toda la raza Gracias a todos Por el apoyo Les grabamos mucho El video De la iliza Esperen Yo creo que la próxima semana Ya deben andar por ahí En las redes sociales Les vamos a portar A toda la raza Y miren como sufren Los muchachos No le explicas con manzanas Si le explico otra vez Con manzanas O peras Son por de los muchachos Ruedo... 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 Ruido... Ruido... ¿Uno muerto? El talón así me dicen, el talón siempre yo encido Y el talón siempre seré, porque así soy conocido